La Comisión Escucha El libro La Verdad de los Ríos, escrito por Ignacio Piedraíta, es una reflexión sobre los ríos como testigos de la belleza de la vida y de las tragedias de la violencia. Este texto es un ensayo en el que se aborda una verdad que corre como cauce doloroso de un país que ha sufrido la guerra. El autor es geólogo y escritor de literatura y ha tratado de escuchar la voz de la tierra interpretando los mensajes de la naturaleza. El sentido de pertenencia y territorio cambia por una creciente, simplemente porque es una creciente y llovió mucho y el río decidió cambiar de curso y de repente ya yo estoy en territorio enemigo. Entonces eso me hizo pensar en una metáfora propia y que tuviera que ver con el ensayo y es que cuando tú estás frente al otro, separado por el río, pues el río también posterga el combate, pero cuando tú quedas en el mismo lado del río, pues tienes que resolver entonces si ese otro sí es enemigo y por qué lo es. Entonces eso me parece excelente para todo el conflicto colombiano y es que nos da miedo estar del mismo lado del río, ¿cierto? Porque al que tú odiabas, pues ya de un momento a otro esto tiene que ser tu coterráneo y eso pues obviamente nos llena de miedo y entonces cuando uno siente miedo, ¿por qué le van a quitar lo propio? ¿por qué van a cambiar las condiciones? Porque el otro necesita algo y yo lo tengo, cualquier cosa. Pues entonces lo que nos lleva a hacer la confrontación me parece directamente un mensaje de la naturaleza. El prólogo de la publicación estuvo a cargo de Camilo Niño, indígena aruaco de la Sierra Nevada de Santa Marta y ecólogo dedicado a estudiar y defender los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Juntos conversan sobre el mensaje de la naturaleza con respecto a la diversidad que hay en los ecosistemas y la necesidad de ser capaces de ver lo que florece en cada orilla de un río. Y si ese río no cambia y tú, digamos, estás dispuesto a que el río sea una barrera una barrera porque no nos entendemos y queremos que cada uno quede en su orilla pues que no sea una invitación al uso del arma larga, ¿cierto? Es el arma moderna, desde hace tiempos hay armas que tienen alcance mayor, mecánico o en fin, pero entonces que uno diga bueno, es que no se puede usar ahí la violencia, o sea, no nos entendemos, estamos en orillas opuestas, pero no es una invitación a querer eliminar al otro desde lejos, sino al contrario, de ser capaz de mirar todo lo que el otro deja florecer a su alrededor y ahí es donde se junta con la parte ecológica que es, yo dejo florecer a mi orilla, o sea, yo, si yo voy a eliminar al otro y tengo una orilla totalmente devastada, quizá no me importa tanto porque lo tengo fuera de contexto, pero si tengo una orilla que florece, que tiene árboles, está llena de vida, yo veo al otro como una extensión de la tierra y ya no pienso de esa manera porque espero que el otro también de lo que yo estoy dejando florecer a mi alrededor y respete ya toda esa vida extendida, que no solamente es la vida del ser humano, sino la vida que se extiende por todos mis porros y me une con las flores, los árboles, los otros animales, etc. Se trata de un proyecto de la Comisión de la Verdad con apoyo del Banco de la República, ICTJ y la revista Arcadia. Su lanzamiento será el 31 de enero en el marco del HI Festival 2020 en Cartagena. Hay futuro, si hay verdad.